Hola concentrados, buenos días, buena tarde, buena noche. Ya llegamos al último vídeo de la primera etapa en donde hemos aprendido las notas y los acordes mayores y menores. Vamos a tocar los cinco acordes que nos quedaban practicar. Do sostenido, Re sostenido, Fa sostenido, Sol sostenido y La sostenido, que también se pueden conocer como Re bemol, Mi bemol, Sol bemol, La bemol o Si bemol. Empecemos. La tecla negra Do sostenido la vamos a encontrar a la derecha de la tecla Do. Para encontrarla mediante del acorde mayor de Do sostenido vamos a tener que contar tres teclas sin tocar. Ahora a continuación vamos con la quinta, la nota de más a la derecha, a dos teclas sin tocar. Ahora busquemos el acorde de Do sostenido menor. Para encontrar rápidamente este acorde menor recordemos que tenemos que mover La mediante una tecla hacia su izquierda. Aquí tenemos entonces la estructura 2 y 3 de Do sostenido menor. Ahora vamos a hacer lo mismo con el acorde de Re sostenido. ¿Se acuerdan cómo se llaman bemoles? Mi bemol. Muy bien. Mi bemol, 1, 2, 3, 1, 2. ¿Cómo sería entonces el acorde de Re sostenido menor o Mi bemol menor? Este es el primer acorde que hemos encontrado que se hace con tres teclas negras. A continuación, Fa sostenido. Ya lo encontraron. Vamos a hacer la estructura mayor. 1, 2, 3, 1, 2. Otra vez hemos encontrado un acorde de tres teclas negras. No festejen, es el último de los casos en que tenemos acordes mayores y menores de tres teclas negras. Muy bien. Ahora vamos a tener que hacer el correspondiente acorde menor respecto a Fa sostenido. Muevo la mediante. Hubo un semitono hacia la izquierda y ahora esta estructura mayor se convirtió de 3 a 2 en 2 y 3. Nos quedan solamente dos acordes. Ahora, ¿cuál será la tecla negra que está a la derecha de Fa sostenido? Sol sostenido. Ahí va nuestro dedo guía. Sol sostenido. 1, 2, 3 teclas sin tocar y tenemos la mediante. 1 y 2 teclas sin tocar y tenemos entonces la quinta. La nota además a la derecha del acorde en posición fundamental. Tenemos Sol sostenido mayor. ¿Qué tenemos que hacer para convertirlo en menor? Do mediante para la izquierda. Entonces ahora se convirtió en una estructura menor de 2 y 3 teclas sin tocar. Muy bien, vamos con el último. El La sostenido del grupo de tres teclas negras. La de la izquierda se llama Fa sostenido y la de la derecha La sostenido. La vamos a llamar por ahora Si bemol. Aunque como sabemos su otro nombre, su otra identidad es la sostenida. Pongamos en el Si bemol nuestro dedo guía. Ponle me gusta si querés también a mi video. 1, 2, 3 teclas sin tocar para encontrar la mediante del acorde mayor. Y desde la mediante 1 y 2 teclas sin tocar para encontrar la quinta. Correcto. Lo convertimos en menor y entonces pasa a hacer una estructura de 2 y 3 teclas sin tocar. Bravo. En 5 videos ya descubrimos cuáles son las 12 notas. Las ubicamos en el teclado. Sabemos que tienen varios nombres. Algunas se pueden llamar sostenido, otras bemol. Sobre cada una de esas notas aprendimos doce acordes mayores y doce acordes menores. No olvides entonces de mirar los videos practicanding donde aplicamos lo que aprendimos en cada uno de los videos concentrados. Suscríbete al canal.